Bien, queridos amigos, y como les decíamos al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros nuestra querida invitada en el día de hoy, Lidia Martínez de Macarrulla, que ciertamente nos va a dar a conocer muchas cosas más relacionadas con este importante proyecto, tras los restos del cacique Enriquillo, que ella está inmersa totalmente. Bienvenida nuevamente a nuestro programa. Muchísimas gracias, Maribel. Siempre contando contigo. He venido ya varias veces. Por supuesto. Yo estoy enamorada de este proyecto. Yo creo que es sumamente importante para la historia nuestra. Y bueno, ha pasado más de un año que viniste la última vez y yo sé que no has parado. Yo sé que has estado investigando, profundizando en todo esto, porque definitivamente ya estás en esa búsqueda. Lo último que hablamos fue de tratando de buscar los restos del cacique Enriquillo. Así que nuestra primera pregunta, obviamente, Lidia, tiene que ser qué cosas, qué novedades puedes decir que has podido lograr en estos últimos tiempos. Bueno, con respecto a esa investigación que comenzamos en Pueblo Viejo de la provincia de Azoa, pues buscamos ayuda internacional y nos dirigimos al embajador dominicano en Israel para ver si conseguíamos autoridades de allá por la experiencia que tiene Israel, para darle un poco de carácter y para darle un poco de carácter y que ese proyecto quedara lo mejor posible. Yo de las muestras que en ese momento se tomaron el 11 de noviembre del 2021, hoy es el tiempo que ha pasado, mandé varias muestras a un laboratorio científico alemán, Max Planck, y precisamente hace dos o tres días me llegó un informe de ellos donde decían que de las muestras que yo mandé cinco que habían mandado se había ya determinado que dos o tres de las muestras pertenecían a europeos y que ellos estaban profundizando esos análisis para determinar exactamente de qué sitio de Europa eran esas pertenecían. Probablemente españoles, ¿no? Sí, yo pienso que españoles porque era lo que más abundaba aquí, era lo que estaban realmente aquí y más en Azoa. Pero recordemos que estoy buscando, me he apegado a la búsqueda de los restos de Enriquillo, pero a la vez, la ruina de la iglesia Las Mercedes, que es donde se supone que están los restos, se va a investigar todo lo que aparezca ahí, se va a hacer un levantamiento. Ah, ya lograste eso. Sí, se va a hacer un levantamiento de todo y hay un proyecto, un proyecto lindísimo diseñado para hacer museo, un parque, varias cosas ahí que van a hacer renacer el pueblo viejo, que era el Azoa de aquel momento que en el año 1751 tuvo un terremoto, luego vino un maremoto y la iglesia se convirtió en una ruina. Pero según los documentos que han aparecido en el archivo de India de Sevilla, Enriquillo pidió, antes de morir, porque él se confesó y todo, antes de morir, que se permitiera ser enterrado en la iglesia de esa villa llamada Azoa. Y yo estoy segurísima que así fue. Inclusive en una de las cartas que Enriquillo le escribió al emperador Carlos V, él le decía que su cura vicario estaba ya en esa iglesia. O sea que lo natural es que si tenía su cura ahí, pues que pidiera ser enterrado ahí. Y él, con la categoría que tenía, porque fue nuestro indígena que más presencia presenta en los documentos, Enriquillo, definitivamente Enriquillo. Porque, por ejemplo, hablamos de Caunabo, hablamos de Anacaona, de todos esos reyes que habían aquí en la isla por los casicazgos, que fueron importantes, pero no he encontrado hasta el momento ningún registro en documentos del archivo de Indias. Pero sí pueden aparecer, por ejemplo, con Bartolomé de las Casas, con Oviedo, con Mártir de Anglería, con Antonio Herrera. Pero dentro de un documento, con esa importancia de un documento, se habla del cacique Enriquillo. O sea, como indígena era el único que tú has podido lograr. Informaciones de la colonia para la corona de España. Inclusive se le dio el título de don que equivalía a príncipe y se ha dicho que fue el único indígena que se le dio esa categoría en el Nuevo Mundo. Exactamente. Estas cosas que parecen pequeñas, que te han dado un trabajo enorme tú para conseguirlas, son las cosas que realmente yo creo que nadie sabe aquí en nuestro propio país que es así. Por ejemplo, yo no sabía que él tenía, el nombre de él era Enrique Bejo. Enrique Bejo. Ajá, quien fue el primer guerrillero de América, el único aborigen en ascender a la nobleza española, como tú acabas de decir. Eso es importantísimo, ¿cómo es posible que no lo sepamos? Y bueno, fue así porque él lo educaron, ¿no? Sí, claro. Enriquillo, dicen que con menos de cinco años, estuvo en la masacre o matanza de Jaragua y sus padres estaban ahí y murieron. Y que un soldado español lo cogió a él y a otros indígenas, hijos de caciques, que estaban en esa fiesta que le tenía a Nacaona Nicolás de Ovando, y fueron llevados a una casa que tenían los curas franciscanos. Y ahí lo criaron. Y Enriquillo parece que tuvo más acercamiento con esos curas porque era, parece, un niño muy inquieto. Entonces, eso lo acercó más a los curas de esa orden de los franciscanos. Pero la situación que vio desde niño, indiscutiblemente, tuvo que haberlo, sobre todo un niño tan inquieto y que investigaba, tuvo que haberlo marcado hasta producir lo que se produce después, cuando él hace su alzamiento en la encomienda a la que trabajaba, que era la de Francisco de Valenzuela, que en ese momento había muerto ya y había heredado a su hijo, Andrés de Valenzuela. Estamos buscando ahora mismo la ruta histórica que hizo Enriquillo en la Sierra del Bauruco hasta llegar a su asentamiento final. Y mientras tanto, hemos conseguido más de 40 asentamientos indígenas que no son precisamente del grupo de Enriquillo, aunque puede ser que estemos cerca porque ya llegamos a una cueva donde apareció un pedazo de una cruz. Y realmente, entre los indígenas, el religioso era Enriquillo. Y dicen incluso que cuando llegaron los españoles después del Acuerdo de Paz, en cada casita que había, donde estaba alojado su pueblo, había una cruz. Y que se rezaba el rosario. Él fue muy religioso. Y una cosa importante me gustaría conocer, porque nos quedamos en aquellas excavaciones que tuvieron también muchísimos problemas. Claro, del pueblo. Sí, del pueblo. Y realmente no hubo un apoyo oficial para que estas cosas siguieran. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Eso se paró? Se paró para organizarse de nuevo y buscar. ¿En sitios más específicos? No, no, ahí. Ah, ahí mismo. Porque ya ahí se hizo un estudio de un grupo de inversionistas israelíes que determinaron que dentro de esa iglesia, que se decía que no había ningún enterramiento porque después del terremoto vino un maremoto. Pero ese estudio que se hizo, se sobrevoló la zona y se midió el calcio del terreno que corresponde a las ruinas de la iglesia. Y se determinó que hay tres sitios importantes. Y yo comencé en el primer sitio que queda en el centro de la ruina. Y efectivamente, inmediatamente encontré nueve osamentas. Oh, qué. Mirando de frente. Oh, qué. O sea, que es posible. Y en posición cristiana. Sí, sí. De esos, yo tomé de esas osamentas, yo tomé seis muestras y la mandé a un laboratorio alemán. Y ellos son los que me han informado que hasta el momento han verificado que son europeos. O sea, que todavía no hemos encontrado indígenas. No. Yo creo que si Enriquillo realmente está ahí, debe estar en las tumbas primarias. Porque fue en el 1535 que él murió. Que murió muy joven. Muy joven, sí. Muy joven. Se cree que no pasaba de 37 años. Una de las cosas que es más importante, viendo todo esto, que ha sido difícil para ti, porque has estado prácticamente sola, vamos a decirlo así. Te has ido a España a investigar, has descubierto muchas cosas más, incluso dentro de todo lo que tú ya sabías y está en tu libro. Sí, sí. El cacique Enriquillo, guerrero de América. Pero, ¿qué apoyo hoy día has tenido tú o puedes tener de lo que es el gobierno, por ejemplo? Bueno, el proyecto que es un proyecto país. Tras los restos del cacique Enriquillo, ha tenido sus logros. Porque el mismo presidente es como un simpatizante de Enriquillo y me ayudó con lo del decreto. Cuando yo logré que se reactivara un decreto dado en el 1950 por Leonidas Trujillo, el presidente, había un decreto celebrando la efeméride de Enriquillo cada 27 de septiembre. Oh, ¿y eso se...? Eso desapareció. Desapareció. Pero el presidente Luis Abinader los reactivó. Ah, qué bien, ¿no se había hecho? Sí, en el 2021 lo hizo. Aparte de eso, conseguimos con el correo y la numismática, con la dirección del correo postal y la numismática, que se hiciera un sello. Exacto. Con una nueva imagen de Enriquillo. Porque inclusive si usted busca en Google y en los libros, va a encontrar diferentes imágenes de Enriquillo. Sí, exacto. Y realmente conseguimos que un antropólogo con un dibujante y las investigaciones correspondientes sobre las características de los taínos, se le hizo una imagen de Enriquillo que fuera pegada a esas características. Y que fuera la única, ¿no? Exacto, y que fuera la única. Exacto. Entonces se hizo ese sello que se puso el año pasado, 2022. También se hizo una medalla de colección. Qué bien. Sí, o sea que realmente yo creo que se avanzó en cuanto a querer resarcir lo que se estaba, o lo que había ocurrido con Enriquillo, que prácticamente... Olvido. Se había echado al olvido. Pero considerando nosotros que hubo un momento en que Enriquillo tuvo mucha preponderancia porque hay Lago Enriquillo, la Falla de Enriquillo del Sur, el Avenida Enriquillo, Escuela Enriquillo... Pero nada más. Nadie sabe quién fue Enriquillo. Pero si tú le preguntabas a los que tienen el mismo nombre, ¿por qué te pusieron ese nombre de Enriquillo? Ni lo saben. Ni lo sabían. No saben nada. Sin embargo, ese libro, que fue un pequeño libro, que fue un aporte maravilloso, que también ustedes lo llevaron a las escuelas. Claro. Hay una cosa interesante que creo que leí hace poco, que El Miner aprobó cinco libros tuyos para que formaran parte de los textos de lectura general. Sí, exacto. En formación. ¿Está este libro? Sí, es uno de los libros que está. Yo lo presenté cuando surgió el nuevo gobierno de Luis Abinader. Los llevé, los doné, pero no sé... ha sido ahora, con este nuevo ministro, que ha sido aprobado. Bueno, aparte de aprobado, yo diría, Lidia, que yo creo que también, no solamente para los niños o los jóvenes que están en escuelas, sino para los profesores. Yo creo que primero que nada los profesores deberían de leerlo. Claro. Para que puedan entonces entusiasmar sobre este personaje, ¿no? Pero déjame decirte que yo he estado presentando continuamente, haciendo presentaciones en colegios privados y en centros educativos. Charlas y eso, ¿no? Charlas, donde hablo de eso, inclusive con niños de cinco años. Qué bueno. Y déjame decirte cómo esos niños se han aprendido la historia de Enriquillo. También he estado presentándolo en la UAS, ante los profesores y estudiantes. Estuve directamente en Sevilla, que para mí significó mucho eso, porque yo sentía que me estaba metiendo en la boca del lobo. Sí. Porque de Sevilla partieron todos los conquistadores que llegaron al Nuevo Mundo. Claro. Entonces yo decía, bueno, voy a tener un rechazo porque voy a venir a hablar en contra de ellos, porque Enriquillo es un reflejo de lo que ocurrió aquí en nuestra isla, de lo que pasó su raza. Sí, sí, sí. De los maltratos. Sí, sí, sí. Encontraste cosas nuevas que incluso desconocías cuando escribiste el libro. Claro que sí, porque se ha dicho que Enriquillo, hubo esa equivocación de que Enriquillo asentó su pueblo después del tratado en Boyá, de la provincia de Monteplata. Resulta que los documentos han sido claros. Enriquillo asentó su pueblo en las faldas de la Sierra del Boruco. ¿En qué lugar? No lo sabemos, porque la Sierra del Boruco es muy grande, pero hoy día estamos investigando la ruta histórica que llevó Enriquillo mientras estuvo alzado, casi 15 años en la Sierra del Boruco. Ya. Y bueno, mientras tanto, hemos logrado identificar más de 40 asentamientos indígenas. Qué bien. Desde luego. ¿Cómo se descubre un asentamiento indígena? Bueno, déjame decirte, yo no puedo hacer arqueología. No, pero más o menos, ¿qué cosas te dicen? Pero, prospección, yo voy al lugar que se supone que hubo un asentamiento, han aparecido muchas evidencias, entre ellas la comida de todas estas cosas de mar, caracoles, que tenían un sitio determinado para hacerlo, la forma como se protegían del viento y las muestras que aparecen de cerámica. Ya. Déjame decirte que estudios que han hecho Nacional Geographic, Universidad en los Estados Unidos, han demostrado que las muestras de cerámica, sobre todo en el área del Caribe, son las más fieles representativas de esas civilizaciones, porque las otras cosas sufren mucho. La madera, por ejemplo. Sí, sí, claro, pero este tipo de cosas, y que hay muchas aquí, que empezaron incluso a hacerlas que no serán ciertas para vender. Para vender, exacto. Pero eso es muy importante, porque definitivamente yo creo que me gustaría también saber si ustedes cuentan ahora mismo con arqueólogos. Acaba de decir, yo no soy arqueóloga, pero bueno, eres la que le pones la pila a los arqueólogos. ¿Con qué arqueólogos estás tú? Mira, yo comencé con un arqueólogo de Patrimonio Monumental, pero resulta que él trabaja allá en Patrimonio Monumental y tenía otras… Y no tiene el tiempo para eso. Y tiene otras asignaciones, pero yo conseguí un arqueólogo de Barahona, el señor Ramón Emilio Cruz, que desde pequeño estuvo siempre metido en las cuevas, en las montañas, buscando precisamente, o sea, sabe mucho, sabe más que cualquiera de ese tipo de cosas. Lo importante es eso, ¿no? Pero yo voy con un grupo y tengo muchas personas que han trabajado arqueología, pero de manera de hobby. Exacto, sin ser arqueólogo saben muchísimo. Y que me llaman, déjame acompañarte, entonces, pero ahora mismo yo creo que puedo contar con una arqueóloga francesa que vino al país porque su esposo trabaja aquí y me ha pedido que le permita participar en esos viajes que hacemos. Fantástico. O sea, que tú no has parado, eso es lo más importante, porque ese proyecto sigue en pie y creo que va a tener un resultado fabuloso. Ya lo sabemos, estamos trabajando muchos que contamos contigo con todo ese proyecto tan maravilloso que nos pone a nosotros a sentirnos orgullosos, ¿no? Yo creo que hay que levantar la imagen de nuestros indígenas, averiguar todo lo que se pueda acerca de ellos. Y yo no entiendo por qué la gente cuando se le habla de indígenas siente que son menos. No, fueron culturas, culturas y forman parte de nuestra historia, no hay por qué denegarla. Claro, claro. Yo entiendo que hay que sacarlos de ahí y tal como hizo Enriquillo, darle dignidad a esas civilizaciones que estuvieron en nuestra isla. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo. Ya nos dijeron que se nos ha acabado el tiempo, pero tú sabes que este espacio es tuyo. Cada vez que consigas algo importante para dar a conocer, porque tenemos que ir inyectando a toda la ciudadanía de este deseo de conocer quién fue el cacique Enriquillo. ¿Por qué lo llamamos el guerrero de América? El guerrillero de América. Guerrillero de América, perdón. Guerrillero de América porque realmente lo fue. Claro, acentó un sistema de guerra diferente, porque como no tenía los recursos, tuvo que apropiarse de lo que le ofrecían las montañas del Bauruco para defender a su pueblo. Y eso creó la guerra de guerrillas que no le permitía establecerse por mucho tiempo en un solo sitio. Qué bien. Bueno, si quieres decir algo al final, quizás para el público televidente, para que estén atentos y estén realmente interesados. Que voy a seguir, a continuar con mi trabajo, que estoy trabajando como si fuera a llegar a los 100 años. Qué bien, qué bueno. Cada día, cada día agrego algo más, pero mientras tenga vida voy a tratar de hacer algo por nuestra cultura indígena y por sacar a relucir lo que ellos fueron. Maravilloso. De verdad que sí, que aquí vas a venir cada vez que tengas algo bien importante que demos a conocer a nuestro público televidente y que nos sintamos tan orgullosos. Y un reconocimiento a ti que te has entregado a este proyecto. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso. Estaremos dándoles algunos consejos finales. Gracias. 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 Gracias.